¿Qué es la revolución de conciencia? Un centenar de amigos. Gracias. El presidente expresó su satisfacción y tranquilidad con los resultados de su gobierno. Concluyó su mensaje agradeciendo a la ciudadanía. El sexto informe del gobierno es una oportunidad para que López Obrador destaque los logros de su administración en áreas como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de programas sociales y la búsqueda de una mayor justicia social. La prensa en Ecuador ha reaccionado con admiración hacia los logros de López Obrador, expresando envidia por las políticas implementadas en México. Además, existe un optimismo en cuanto a la gestión futura de Claudia Chimbau, quien ha sido percibida como una figura que continuará con el legado de su predecesor. Y cuando se habla de progreso, de desarrollo, se habla de dar equidad social, de darle las garantías a gente adulto mayor, de dar educación gratuita, de dar uniformes, de dar alimentación a los más pobres. Entonces, hablamos de Andrés Manuel López Obrador. Pronto, san envidia, ecuatorianos mexicanos. Pronto podríamos tener un gobierno como el de la revolución de las conciencias, el de la cuarta transformación. San envidia con estos mensajes que hoy está enviando Andrés Manuel López Obrador. Y que Ecuador se quedó atrás, porque nos mandan mensajes de odio aquí en Ecuador. San envidia. Aplausos para mí. Vamos a mirar. Me voy contento con mi conciencia tranquila. Convertimos muchos sueños en realidades. Cuando menos una ayuda llega a la mayoría de los hogares de nuestro país. Y todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión. Lo hicimos entre todos. ¿Qué hicimos en materia educativa? Lo resumo. Trato digno a maestras y a maestros. ¿Cómo se merecen presupuesto a las sociedades de madres, de padres, de familia para el mantenimiento de todas las escuelas? Nuevos libros de texto. Con orientación humanista y científica. Y 12 millones de becas a estudiantes. Y 12 millones de becas a estudiantes. Lo hicimos entre todos. Gracias. Muchas gracias. Durante nuestro gobierno, a pesar de la pandemia, creció la economía. Y sobre todo, se crearon empleos. 400 mil nuevos puestos de trabajo cada año. Y lo más importante, aumentó el salario a más del doble. Lo hicimos entre todos, desde abajo. Por eso, gracias. La salud no es un privilegio, es un derecho. Ofrecimos mejorar los sistemas de salud pública. Lo estamos logrando. Estamos rehabilitando 11 mil centros de salud. Construimos nuevos hospitales. Contratamos médicos generales, especialistas. Los medicamentos son suficientes y gratuitos. Lo hicimos entre todos. Gracias. Muchas gracias. En efecto, mensajes de odio. Mensajes que llenan los corazones de los ecuatorianos, odiando a nuestros unos a los otros. En México, mensajes de amor, de paz. De cumplimiento a lo ofrecido. Mensajes en los que la gente está llena de aquello que yo siempre digo. De esperanza. Esperanza que no se perdió porque el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió con México. Como lo ha prometido Claudia Senda. Va a cumplir con el resto. Imagínense ustedes que los adultos mayores reciben una pensión. Y en las mujeres a los 60 años ya recibirán su pensión. En las mujeres a los 60 años. ¿Tendremos esa cara del progresismo frente a nosotros? Creo que sí. Sin lugar a dudas, ecuatorianos. Hoy me siento esperanzado de que esto cambie. De que esto se convierta en la revolución de la esperanza. Creo en Luisa. Ahora esperemos que se dé. Creo en mucha gente ecuatoriana que puede hacer cambios y transformaciones. Pero sobre todo creo que depende de nosotros. De no elegir cualquier cosa. De elegir lo que merecemos. En los últimos años, la gestión de Andrés Manuel López Obrador, AMELO, ha captado la atención tanto en México como en el extranjero. Especialmente por su enfoque en los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la red X, circulan numerosos cortos que destacan sus esfuerzos por mejorar la vida de los más pobres durante su sexenio. Estas imágenes y testimonios ponen en evidencia su compromiso con políticas sociales destinadas a reducir la desigualdad, impulsar programas de bienestar y garantizar que los beneficios lleguen directamente a quienes más lo necesitan. Desde la implementación de becas educativas, hasta la creación de empleos y apoyo a adultos mayores, AMLO ha dejado una marca significativa en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, mientras su sexenio llega a su fin, las opiniones sobre su legado son diversas. Aunque muchos reconocen los avances logrados en la atención a los sectores más desprotegidos, también hay quienes critican la efectividad de algunas de sus políticas y la sostenibilidad de los programas implementados. Los cortos que circulan en la red reflejan un panorama mixto. Por un lado, muestran un gobierno enfocado en el bienestar social y por otro, generan debates sobre los desafíos pendientes. Lo cierto es que la administración de AMLO ha sido un periodo de cambios en negativo y su enfoque en los más pobres será un aspecto crucial a considerar al evaluar el impacto de su presidencia. Me voy contento con mi conciencia tranquila. Convertimos muchos sueños en realidades. Cuando menos una ayuda llega a la mayoría de los hogares de nuestro país. Y todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión. Lo hicimos entre todos. ¿Qué hicimos en materia educativa? En lo resumo, trato digno a maestras y a maestros. Como se merecen presupuesto a las sociedades de madres, de padres, de familia para el mantenimiento de todas las escuelas. Nuevos libros de texto con orientación humanista y científica. Y 12 millones de becas a estudiantes. Lo hicimos entre todos. Gracias. Muchas gracias. No nos debemos llevar por la prensa iniqua. Por esa prensa que hace daño. Hagamos parte de mí. Convirtiéndonos principalmente en los primeros ciudadanos de Latinoamérica en hacer una revolución de conciencias como lo hizo. Cuando todos estemos politizados. Es decir, conociendo de política. Amando a la política. Como lo hace la gente mexicana. Me siento orgulloso. Sin ser mexicano. Pero por nuestros amigos que viven allá. Un centenar de amigos. Gracias. El próximo 1 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador entregará su sexto informe de gobierno. Cerrando así un capítulo importante en la historia de México. La mirada se centra ahora en Claudia Ximbau. Quien asumirá la presidencia en un contexto de altas expectativas. Y con el desafío de consolidar los avances logrados durante su sexenio. La transición de poder será observada con atención. Tanto a nivel nacional como internacional. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides a comentarnos. Y conmigo será. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.